No, es que estos pelos que pedo wey Son como de Martita Sagú Cállate Hola changuitos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más Hoy no estamos en Hippielandia Hoy estamos en un hotel Aquí en la Ciudad de México Y estoy nada más y nada menos que Mau Mejía Hola changuitos Yo soy Mauricio, para los que no me conozcan Supongo que vas a poner mi información acá Por supuesto, acá abajito van a estar todas nuestras redes sociales Yo estoy viviendo en Chicago en este momento Y vine a México a hacer unas cosas de trabajo Y contacté a mi youtuber Que es el que me la paso viendo los lunes ¿En serio? ¡Claro! ¿Sabes qué me gusta de tu canal? Que se distingue de todos los demás Pero tiene un sello el tuyo Este es como tu debut en otro canal ¡Qué cool! Pues mi primera vez Pues bienvenido a tu primera vez Vamos a hacer un reto un poco difícil Pero va a estar muy divertido Yo no sé si ustedes ubiquen el juego del abecedario O sea, vamos a empezar con A Y tenemos que ir diciendo una palabra según la letra que va yendo Como si fuera basta Vamos a sacar unas categorías en papelitos A ver cuánto aguantamos Quien pierda se va a echar un shot Desde ahí ya es peligroso Muy Y voy a agregar algo que no te había dicho O sea, por ejemplo Yo perdí en la M En la siguiente ronda vamos a empezar en la M ¿Te parece? M Perfecto Cuatro segundos para decir Y si no, ya se toma como perdido Ay Siento que voy a reprobar en este juego Hashtag estoy nerviosa Yo también Estoy nervioso porque neta no soy nada bueno para tomar, güey Así que me van a ver en mi sano juicio Y no sé cómo termine Bueno, está bien Cantantes Adele Este Ay Velanova Hijo Tra cuatro Te chingaste No No es cierto No es cierto Ibas en el tres Ibas en el tres Ve, era muy fácil Velanova Beyoncé Ay Ay, no puede ser No puede ser A ver Ay, no, no, no Yo nada más busco pretextos para beber ¿Qué ganas de tomar el lunes aparte de beber? Es lunes, es cierto Y mañana llamado los dos Así es la vida Somos adultos Una, dos No, fue un chingo Estos fueron como ocho caballitos Ay, no quiero perder el lunes Jesus, no, yo ya quiero que pierdas C Ok, C No, ya voy a perder yo Canciones Cielo Ay, espérame, güey Ya perdiste Y yo tenía que decir D D, exacto Sorry ¿Tiene una canción con D? ¿Dónde están estas cartas? Ay, no De mis pasos Dos de Julieta Venegas Odio los shots, güey Odio los shots No, y de vodka ¿Quién es mejor? ¿Vodka o whisky? Yo prefiero el whisky No se lo acabó No se lo acabó Ay, no mames Estos son como tres shots Te dije Está muy bien No, hay que bajarle Hay que bajarle Sí Ok, guay Acábatelo, acábatelo Acábatelo aquí Fede ilegalidad Muy bien País o ciudad Durango Estambul Francia Guadalajara No, no, no Es que iba a decir Germania Pero no No quiero perder, güey No me siento todavía el ardor del vodka aquí Yo también Mejor Salud Sigue aquí Animal Gato Hipopótamo Iguana León No, iba a J Lo siento Chup, 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 chup Ay, soy el peor del mundo Por esas mamadas, güey Está difícil Ay, no, no Cabo, no lo hagan en sus casas Por favor No, sí, háganlo Para agilizar el cerebro Estamos por hecho que sabemos Y vas Te serviste como el doble que yo Qué bárbaro ¿Neta? Sí, muy cabrón Ok, voy J No tú La letra Ay, no Personajes históricos José Faurdís de Dominguez J K Puta madre Cuatro No, no, ni me dejaste pensar No se vale Vayan ahí abajo Y vayan opinando ¿Quién está más pendejo? Está empezando a contar en tres Así de Ya Eso es súper trampa Neta perdí Sí Oye, pero está muy divertido este juego para una peda, eh Está bueno Empezarlo La agarraste y a gusto la garganta, eh No Ok Uy, no te he enseñado la mamushka Cuando quede un papelito El que pierda va a ser mamushka Y ahorita te voy a explicar cómo es No mames No, sí Voy yo Películas King Kong Lion King Madison 4 Los puentes de Madison No, te chingaste Moulin Rouge No, otra vez No puedo decepcionar a la gente y no decir Moulin Rouge En tu propio canal En tu propio canal Estás quedando tan mal Me estoy ahogando yo solito Qué oso O sea, me voy a bajar de este hotel tan bonito Arrastrándome así No, no, no Ay, güey, qué asco L, sigue L, ¿no? Ok No, M Porque yo la cagué en M Vas, vas, vas Cuatro segundos Espérame, espérame Me necesito pensar Qué tramposo Libros M Museo, toma Puta, tómate la botella completa No sé cuál con M, güey Memoria de una geisha Súper comercial Cagas ¿Te has dado cuenta cómo no pasamos de tres rondas? O sea, sí está muy cabrón Quedan dos La última recuerda que el castigo es Mamushka Ok, esto está muy fácil Nombre Manuel Nicandro Olaf Paulina Quito Ramiro Orlando No R-O A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P ¿Ya habías dicho Orlando? ¿Cuál iba? P No Ay, no sé, güey, pero Perdí Ya estamos muy feos, güey No mames A ver, otra vez No, güey, no Vas La mamushka, se las voy a explicar Yo la menciono tanto que varias personas en Twitter luego me preguntan ¿Qué es una mamushka? La mamushka es Y así de serias te preguntan, güey ¿Qué es una mamushka? Güey, tengo calor Mamushka es Shot, lo metes a la boca Sin tragártelo Haces buche Diez segundos Después del buche Tragas Tomas aire por la boca Y dices mamushka El que pierda es esa mamada, ¿no? Exacto Ay, no, voy a perder yo Una, dos, tres Changuitos Yo siempre gano por ustedes Pero neta, hoy O sea, son las once de la noche Ya no traigo cerebro No traes mi reloj, güey En clase de actuación mala, güey No No Ay, no, cambiele ya de canal, güey Ya No, Dios mío Lo peor de todo es que sigue todavía después de esto el video conmigo Ay, no, ya sé De los audífonos Última ronda Esta última, solo porque es la última en A En A Actores, actrices Aarón Díaz Billionce Esa actriz Esa actriz Carla Medina Diego Di Mauro Ernesto Laguart Federico Díaz Ay, no, está peor ¿Qué? ¿Perdiste? No No, ok Eh Ganó Cuenta súper rápido Esto es súper trampa Estos no son segundos Segundos son Uno Para que veas Dos Para que veas qué rápido vivo la vida Cuatro Tus segundos son así de Perdiste No Ni siquiera sabes en qué le trabamos A ver Dime No Perdiste, güey Ay, no puede ser, no puede ser Es el último shot Y va a ser Mamushka Entonces, como muchos tienen dudas Mamushka Shot Diez Mamushka Abogado Abogado de los segundos Ok, este video se habría de llamar ¿Cómo ponerte pedo en diez minutos? Mau, no mames Ganado Muy bien, changuitos Pues esto ha sido todo por hoy Ustedes saben que esto ha sido una injusticia Ustedes están de acuerdo que esto no son cuatro segundos Estos fueron un segundo Planeo una venganza brutal Si quieres ver mi venganza Ven al canal de Mau Gracias por haberme invitado Ay, no, es increíble Increíble No, es neta Vayan por el casal El Rashid Les voy a dejar acá abajito todas mis redes sociales Y las de Mau para que vayan Suscríbanse a su canal Está bien padre Está bien bonito Está bien bonito Sí Y hace falta sinceridad En YouTube Y en Internet Y en la vida en general Estás acuerda ¡Eres gracias! Changuitos Los quiero mucho Espero que les haya gustado mucho este video Los amo Bye Bye Bye